Hoy vamos a hacer la presentación del cuerpo técnico que va a tener vigencia desde la fecha hasta el 31 de diciembre. Es decir, que no vamos a estar hablando de técnicos ni de jugadores, nada absolutamente que pueda llevar a distintas interpretaciones. Todos conocen quiénes son cada uno de nuestros jugadores, todos campeones del mundo, toda gente que trabaja actualmente con el club, que conoce nuestra institución. Así que estamos muy contentos de darle la bienvenida a Ibarra, a Tito Pompei y a Gracián. Estamos muy, muy, muy felices del cuerpo técnico que vamos a tener. Así que bueno, nada, gracias por acompañarnos, gracias por transmitir, necesitamos que esto se transmita y se transmita bien. Fundamental es que ustedes nos ayuden a comunicar. Después ellos se van a encargar en el campo de juego de lograr el mejor equipo. Así que bueno, gracias, apoyamos a nuestro consejo de fútbol, acá está en estos momentos Jorge, Román seguramente que nos está viendo, también estamos muy, muy felices de nuestra gente. Seguramente hemos logrado muchas cosas y vamos a comprometernos a lograr muchas cosas más. Desgraciadamente el merecer, el merecer no alcanza. Merecimos los dos partidos anteriores de la Copa de Ganar, los otros, los últimos dos también. Pero bueno, ya pasó. Hoy venimos para hablar pura y exclusivamente de nuestro cuerpo técnico. Para que no estemos durante todas las semanas hablando de hombres y de nombres que en algún momento se termina faltando el respeto. Así que muchas gracias a todos y bueno, las preguntas a nuestra gente. Bueno, buenos días, estamos en vivo para 10 Pien F12, para el técnico de Boca, para Hugo Ibarra. Primero, Hugo, ¿qué sentís de ser ratificado hasta fin de año? Y preguntarte por todo lo que se habló, si esa decisión tan fuerte de que Izquierdoz no juegue el fin de semana. ¿Qué viste para que el capitán de Boca fuera suplente frente a San Lorenzo? Y puedas explicar y aclarar todo lo que se está diciendo. Gracias. Hola, buenos días a todos. Gracias por estar. Estoy muy feliz, contento. La verdad que quiero muchísimo este club, todos lo saben. Me ha dado muchísimo más de lo que yo pensaba en mi vida. Entonces, como jugador dejé todo hasta la última gota de transpiración por esta camiseta, por esta institución. Y hoy me tocó un rol importante, un desafío muy lindo de poder estar al frente de este club nuevamente, como entrenador. La verdad que muy contento y muy feliz. Con respecto a la pregunta que me hiciste, fue una decisión técnica, para eso soy entrenador. Tengo la responsabilidad. Y bueno, creí lo mejor para el equipo es. Negro, Hugo, acá, buenos días. Ante todo, felicitaciones para Boca Pasión Total y también el show de Boca. Más allá de lo que se vio el sábado y que te tocó así de un momento para otro hacerte cargo del plantel, ¿pensás en por ahí darle tu impronta, modificar algo de lo que venía siendo Seba Bataglia? Y si hablaste con el consejo y también con la dirigencia de algún nombre, teniendo en cuenta que todavía quedan algunas horas para el mercado de pases. Gracias. Con el consejo, con el presidente, lo estamos hablando continuamente. Estamos, la verdad, todos los días charlando de fútbol. Y bueno, el trabajo lo vamos a ir haciendo de a poco. Yo creo en algunas posibilidades en el equipo. Tenemos el mejor plantel, para mi gusto, del fútbol argentino. Bueno, estamos en el club más grande del mundo, para mi gusto también. Entonces, en base a eso, es el punto de partida que todo lo que queda por jugar, tenemos que jugar para ganar. Entonces, nos tenemos que mentalizar de esa manera. Buen día. La pregunta es para Jorge Bermúdez. Estamos en vivo por Directive Sports. Te quiero hacer, Jorge, dos preguntas en una, porque tuviste contacto con la prensa en la previa del partido. Y después, el partido no solo dejó una derrota, sino también un claro mensaje de Marcos Rojo. Quiero saber qué sentiste con ese abrazo que se dio con Izquierdo 2. Y si el equipo te dejó representado en la cancha, después de lo que hizo en el partido contra San Lorenzo. Gracias. Gracias por la pregunta. Saludo para todos. Hoy el motivo de la rueda de prensa, la presentación de nuestro cuerpo técnico. Estamos felices, dichosos, orgullosos. Para mí es una satisfacción tremenda y enorme para el Consejo de Fútbol también poderlo presentar. Todo lo que sea deportivo y futbolístico, te lo va a contestar nuestro cuerpo técnico, seguramente el día viernes en la rueda de prensa que se haga previa al partido. Y nosotros hacemos nuestro trabajo. Estamos muy felices de lo que hacemos. Y lo vamos a seguir haciendo a cabalidad. Buen día. Acá Luis Fregosi para Mundo Boca Radio. La pregunta para Hugo. Acá estamos. Hugo, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, primero, felicitaciones. Primer pregunta, recién hablabas que cada... Felicitaciones, me miras a ti. Cada partido de tu vida lo jugaste dejando hasta tu última gota de sudor. El partido del sábado en los hinchas dejó una sensación agria y extraña, la mayoría, tanto de los que hablamos como de los que leemos, que quizás no se vio un Boca o un equipo con todas las ganas, por decir de alguna manera. ¿Qué análisis hiciste vos del partido del sábado? Más allá del resultado, el que se estuvo cerca por el partido del resultado en sí fue solamente por un gol. ¿Qué análisis haces vos? Ya hablaste con los jugadores. ¿Qué análisis haces vos de ese partido? Mira, nosotros tomamos un día antes al plantel, al equipo, y sin duda que estuvo golpeado, estaba golpeado por haber quedado eliminado de la Copa Libertadores. A nosotros como jugadores también nos tocó alguna oportunidad de estar de esta manera. Y ellos lo saben que en este club no se pueden permitir más días de estar dolidos y lamentándose. Ellos lo saben. Entonces, hay que dar vuelta a la página rápidamente para poder revertir esto. Es así. Boca no espera, Boca necesita de triunfos, y eso es lo que queremos darle. Y queremos transmitir eso, porque nosotros también alguna vez hemos pasado esa situación, y la verdad que hay que reponerse lo más rápido posible. La pregunta para Jorge Bermúdez. Jorge, ¿por qué han decidido nuevamente ir en busca de un cuerpo técnico de reserva, de divisiones inferiores? Lo hicieron anteriormente con Bataglia y ahora con Hugo Ibarra a la cabeza. Hay una enorme convicción de parte de nosotros, del cuerpo de trabajadores del Consejo, sumado a la dirigencia. Estamos muy orgullosos del trabajo que se ha hecho, y hoy nos queremos tomar el tiempo necesario y justo para tomar la mejor decisión a futuro. Creemos que es lo mejor por el momento, para las circunstancias deportivas que se viven en nuestra institución. Tenemos la convicción clara de que una decisión posterior tiene que ser consensuada y darle el tiempo necesario para que se tome, y no nos queremos equivocar. Entonces, como somos respetuosos con nuestra institución, como hablamos permanentemente con nuestro presidente, estamos de acuerdo en que la decisión se debe tomar con el tiempo necesario y justo para tratar en todo lo que se pueda de evitar cualquier error. Esa es la razón y estamos muy felices porque el club queda en las mejores manos deportivamente. Nuestra primera división queda representada por tres hombres de la casa, tres grandes personas, tres señores, una historia tremenda. El hincha está feliz por lo que tiene hoy por delante, en manos del sentido de pertenencia que tienen cada uno de ellos, y vamos a tratar de acompañarlos todos los días y cada momento para que todo les salga muy bien. Como algún día esa misma pregunta fue la que nos hicieron cuando llegó Sebastián. Lo recuerdo como si fuera ayer. Estábamos convencidos con la llegada de Sebastián Bataglia. Y hoy estamos convencidísimos de que ellos tienen todas las características y las propiedades para hacer un gran trabajo. ¿Qué tal acá? Jorge, para vos también, ¿cómo te va? Eduardo Martínez de la agencia Telam. Vos fuiste jugador, Jorge, fuiste uno de los símbolos de este club. Ahora estamos con redes sociales, con comunicaciones, con Instagram. ¿Estás dolido por las cosas que leíste en redes, que leíste en Instagram, alguna de jugadores, o esto pasa, o todo pasa? No, no leo las redes sociales. Respeto muchísimo el hincha, el socio de nuestro club. Respeto muchísimo la institucionalidad a nuestro presidente, nuestro vicepresidente y su comisión directiva. Me dedico todos los días a trabajar y a hacer las cosas con lealtad y con criterio. No tengo nada que esconderle a nadie, absolutamente nada. Y ahora estamos para seguirlo haciendo y hacerlo en el día a día. Las opiniones son muchas y diversas. Yo siempre recuerdo cuando llegamos a este club en el año 97, el ambiente era muchísimo más difícil que el de hoy. Pero muchísimo más difícil que el de hoy. Y en silencio y trabajando, llegamos a ser campeones del mundo. Hoy, en silencio y trabajando, le vamos a mostrar al hincha en qué camino estamos. Hace dos años y medio llegamos, hemos conseguido cuatro títulos. Por ahí a mucha gente se le pasó. Y hemos trabajado y llevado al club a un ordenamiento de la mano de nuestro presidente, del cual estamos orgullosos. Seguiremos hasta el último día haciendo nuestro trabajo, y orgullosos y seguros de lo que hacemos. Buen mediodía para todos, acá. La pregunta para Hugo, Luciano Cofano, para todo Boca. Mi pregunta va relacionada a los que no te vieron como entrenador de la reserva en cuanto a lo futbolístico, qué le podés brindar vos al equipo. El otro día, como primera medida, se vio un cambio de esquema. Seguro venía jugando con dos extremos, empezaste a jugar con 4-3-1-2, con Romero más suelto. ¿Qué le decís al hincha de Boca? ¿Cuál va a ser la etiqueta del Boca de Ibarra? Y si lograste hablar con los referentes, con Marcos, con Cali, con Fabra. Si tuviste una charla personal con ellos, y teniendo en cuenta lo que se viene, ¿qué les dijiste? Gracias. Con respecto a los jugadores, y hablé con ellos, claro que lo hice, he hablado. Y esto es día a día. Yo veo, y creo que mucha gente que está del otro lado, son técnicos, y los que trabajamos diariamente en un club de fútbol, tenemos particularidades de ver lo que nos gusta. La forma la vamos a ir dando el día a día. Yo estoy convencido del equipo que, con mis colaboradores, lo que queremos armar, y eso va a ser reflejo del día a día, del trabajo diario. Así que seguramente lo van a ver. Como me dijiste, fui técnico de reserva, seguramente no sabían, me gustaba jugar, y me gusta jugar con un jugador de suelto en reserva, lo hice, pudimos salir campeón en dos oportunidades. Así que nada, la primera visión es otra cosa, pero también hay que darle forma de lo que uno quiere como entrenador. Buenas tardes, Pablo Avellaneda de C5N. Quería preguntarle si se piensa en una posible continuidad, teniendo en cuenta el rendimiento que haya en los próximos meses, en que se consolide Ibarra y pueda seguir, o se estaría pensando en algún otro técnico para el año que viene, teniendo en cuenta la Copa Libertadores. A ver, en la Copa Libertadores ya estamos clasificados, estamos muy contentos con este equipo que tenemos, con nuestros jugadores. Es decir, son técnicos, no son técnicos alternos, sino que van a ser técnicos hasta diciembre. ¿Por qué hasta diciembre? Porque en diciembre evaluaremos, ellos también evaluarán, y veremos dónde estamos parados. Pero seguramente, seguramente que vamos a estar muy bien. Confiamos en nuestro cuerpo técnico, confiamos en todos nuestros jugadores, y que seguramente nos van a dar mucha satisfacción. Yo les quiero agradecer a todos ustedes el hecho de estar acá presente, el hecho de poder, con las preguntas, comunicarles y darle tranquilidad a nuestros socios y simpatizantes. Así que les agradecemos, muchas gracias por todo. Y bueno, no sé, Chico Telly. Última pregunta. Muy bien, Chico Telly. Hugo, buen día, bueno, felicitaciones, estamos en vivo para Radio 10 con Jorge Rial. Preguntarte por el... ¿Con quién? Con Jorge Rial, estamos en vivo. Hinchas de River. Bueno, hincha de River, sí. Mandale un abrazo. Pero te decía lo mejor también. ¿Qué balance haces del ciclo Bataglia, y con qué plantel te encontraste ya en estos días? No soy yo quien tenga que contestar eso. Bueno, Jorge, ¿con qué balance y con qué plantel te encontraste, Hugo? Yo, con el plantel que me encuentro, para mí, como dije anteriormente, tenemos el mejor plantel de fútbol argentino. Tenemos el mejor plantel. Somos el último campeón del torneo, así que creo que estará contestada tu pregunta. Vamos a estar siempre muy agradecidos por el gran trabajo que hizo Sebastián con nuestro plantel. Le vamos a reconocer todo su esfuerzo y profesionalismo. Nos fuimos a buscar de la reserva convencidos de que era la persona para ser parte y estar de frente de nuestro plantel. También, digamos lo que es para muchos, no era el técnico en el momento. Muchos de las redes sociales que tu compañero acaba de decir que escribían, decían que cómo se nos ocurría tomar esa decisión. Y gracias a Dios salió campeón dos veces y lo disfrutó. Y hoy sentimos igual respaldo. Vamos a estar agradecidos. Es nuestro amigo. Esta es la institución que lo vio nacer, crecer y ser jugador con más títulos y como entrenador también cumplió. Entonces, todos convencidos de que hoy el camino es el que estamos tomando y agradecidos por siempre por lo que hizo Sebastián. Bueno, gracias a todos. Gracias al cuerpo técnico. Las últimas palabras las vamos a escuchar del presidente del club. Le agradezco, Chico Tilly. Yo creía que había terminado la conferencia de prensa, pero si usted quiere que siga, seguimos. No se haga ningún problema. Nada. Nuevamente agradecerle. Gracias a ustedes. Cuando informan, informan bien. Hacen todo bien. Cuando pasa de otros temas, no queremos ni opinar, ni decir, ni decir absolutamente nada. Estamos felices que nos hayan acompañado. Esto demuestra el club que tenemos, la calidad de hombres que tenemos acá trabajando con nosotros para que no se ofendan las mujeres también en otras disciplinas. Que estamos muy bien. Así que nada, nada. Simplemente agradecerles, decirles a nuestra gente que el sábado con talleres los esperamos a todos acá para alentar a nuestro equipo y nuestro cuerpo técnico. A ustedes, muchas gracias. Gracias por estar acá con nosotros y comunicar todo lo que estamos haciendo. Muchas gracias. Gracias a todos.